Señoras y señores, seguimos con más acá en la revista y tenemos que hablar de algo muy importante. Por favor, don Saúl, qué gusto tenerlo por acá. Vamos a hablar de las bodas, que es una emoción tan grande, ¿no es cierto, don Saúl? Y aquí estamos con don Alfredito. Qué gusto verlo por acá en este día especial. Hola, ¿cómo están? Es un placer estar aquí, en vivo. Por fin me traen. Mucho tiempo me han hecho trabajar para ustedes y era hora de estar aquí, pues. Don Alfredito, al fin me alegra saber si usted se va a casar. Me voy a casar porque mi corazón ha sido robado por una señorita ya hace tiempo, ahora me están animando. Dicho, ¿qué siempre? Por ahí me muero mañana, voy a disfrutar de la vida. Y le dijeron que sí, ya le propuso. Aquí ha venido a preguntarle. Ah, o sea, ¿con quién se va a casar? Ya, te voy a decir con quién. ¿Con quién? Sandra Alcázar. No, Sandrita. ¿Alguien dijo matrimonio? Sí. ¿Y dónde está mi novio? ¿A qué? No, yo no me voy a casar. Sí. Oye, Sandrita, yo te quería decir, tantas notas hemos hecho juntos, tantas veces. Hemos ido a pasear toda la ciudad y yo he venido a pedirte la mano. ¿Cómo? Oiga, no solo la mano, sino todo el cuerpo. No, Alfredo, pero tiene que arrodillarse. Hasta su auto lo ha arruinado. Y ahí tú lo ha arruinado, esa es verdad, Dios mío. No, Alfredo, o sea, me voy a casar con... Bueno, igual ya se va a morir. Amiga, sentas. Exacto, igual me voy a morir, así que ¿qué te importa? ¿Ya sentas, Sandrita? No, no, pues me tiene que pedir bien. Ah, ya, por favor, pide bien. O sea, si vas a una propuesta, tiene que ser caballero con usted. Silencio, pues, porque si sigues parloteando, yo no puedo concentrarme. Ya, no voy a decir nada. Ya, ven más adelante, Sandrita, ven. Ya, te voy a decir una... Ay, ya, vamos allá. Ahora sí. Ay, se rompió el espalda. Oye, estás usando... Oye, ¿qué te pasa, don Alfredo? Oye, quiero decirte, toma, don Alfredo... Don Sandrita, tú eres una persona muy especial, me has tratado muy bien. ¿Quieres ser mi pareja? ¿Mi esposa? ¿Sí? ¿Don Alfredo? ¡Sí, quiero! ¡Eso es! ¡Hay boda, señores! ¡Hay boda! ¡Finalmente hay boda! ¡Eso es, Sandrita! Véngase por este lado, vamos a organizar toda la boda. ¿Cómo está lo que te has metido? Ya, pero ahora, escúchame, ¿quién está...? Oye, ¿qué... Yo les voy a presentar, aquí estamos con los Saúl, pónganse su vestido, aquí tienen todo preparado, necesitamos testigos. Gonzalo, ¿puedes ser testigo de don Alfredito? ¡No, don Gonzalo! ¿Quién va a armar mi cola? ¡Yo! ¡No, don Nicola! ¡Choche, choche! ¡Oh, don Gonzalo! Van a hacer un trabajo de vestir aquí al aire. Se está vistiendo de nuevo, ¿cómo está el Gonzalito? Tanto tiempo. Pero me gusta verlo aquí. ¿Y la próxima vez, ¿dónde vas a tomar whiskycitos? ¿Dónde? ¿Dónde usted quiera? En tu casa, pues, como al anterior, ¿ves? Con esas choquitas. No, pero ahora me estoy casando, te cuento. Sí, se nota. Es de chango que no es, ya me has dicho, yo me voy a casar. Último voy a ser, vos ya te habías casado, divorciado, todo, ¿no? Todo, todo, ya he pasado todas las etapas. Escucha, no, yo imagínate emocionado, mirada el semejante momento que me estoy casando. Cintura, cintura, amiga. Eso, o sea, todo. Me dice que el novio no tiene que ver a la novio, así que no se la vuelve. Pero esas son cosas muy cosas. Bueno, mientras vamos preparando, les voy a presentar a don Saúl. Mi querido don Saúl, es el de registro civil de la Feria de Alacit, el 001. A don Saúl, porque es mi amigo, hemos venido a hacerle una trampa a la Sandra, ¿no? ¿Cuál trampa ni qué trampa, don Alfredo? Se me queda de verdad. Don Saúl, ¿qué más se necesita? Una vez, emborracharla a esta chica. Ya, toma. Oye, Sandra, te estás olvidando. Oye, no me lancen, mierda. Bueno, van a ingresar. Vayan ahí, don Alfredo, váyanse. ¿Y con quién voy a estar con gorriti? Digamos que es tu papá. No, pues yo soy testigo de... Ven, ven, testigo, ya. ¿Quién va a ser el papá de la Sandra? ¿Quién va a ser mi papá? Ya, ven. Yo soy... Yo soy... Yo soy tu testigo. Tú eres mi testigo. Apúrense, porque... No estoy ganando vida en ningún momento. Adelante, don Saúl. Oiga, señor, no calles. Me voy a cantar la verdad, no ver. Y dice... Cuidado. Ahí va. La marcha anuncial. Con ese suegro había entrado, carajo. Marcha anuncial. Adelante, por favor. Ay, qué lindo este momento. Por favor, ven a ustedes. Gracias, gracias. Oh, ¿cómo está? Gracias, papito. Andá a hacer ejercicio vos, papito. Adelante, don Saúl. Muy bien, señores. Gracias, papi. Has hecho un buen trabajo. Estamos reunidos acá en la Oficialía del Registro Civil número 001. Y vamos a unir en matrimonio civil a una hermosa señorita... Se está durmiendo, don Abrego. Con un novio... Directo al beso, directo. Que está directo a romperse o partirse en dos. Ah, aquí. Yo presento. Bien, directo vámonos al matrimonio. A la partición, a la partición. Primero, usted tiene que hacer los votos. ¿Dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo? Aquí, ya lo ha choreado. Ya, ya, ya. Antes, colóquenle el anillo. Otra vez, entonces. Repita eso, con este anillo. Con este anillo. Prometo. Prometo. Amarte. ¿Dónde estás? No veo bien. A ver, allá. Prometo amarte. Respetarte. Respetarte. Y estar a tu lado. Estar a tu lado. Unos cuantos días. ¿Unos cuantos días? Porque me muero. Porque me muero ya nomás. ¿Qué? Ya, ¿listo? Ahora vos. Ya, ahora. La novia. Ya. Ojo, yo quiero la vagoneta que está abajo, ¿eh? No. Muy bien. ¿Estás junto conmigo? Ya, espera. Ya. ¿Qué tengo que decir? Con este anillo. Con este anillo. Prometo. Prometo. Amarte. Amarte. Sí. Respetarte. Amarte. Hasta que la plata nos separe. No me importa eso. Hasta que tu plata nos separe. No importa eso, que se calanches nomás. Ya. Muy bien, señores. ¿Los declara? ¿Los declara? De acuerdo a lo manifestado, a partir de este momento, los declaro como marido y mujer. ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué emoción! ¡Al caballero! ¡Qué viva la ciencia y qué viva la boda! Usted también se puede casar en la Feria de la Cita, don Saúl. Gracias por acompañarnos. Ya lo saben, aprovechen y vayan a la Feria de la Cita y sigan todas nuestras tradiciones. ¡Qué bien! Antes de que me corten, por favor, invitar a todo el público de la ciudad de La Paz y los también que nuestros son de la ciudad de La Paz. Estamos ubicados en el sector de Canos, el sector más importante, estando de la puerta principal a la mano derecha. ¡Muy bien! ¡Ahí estaremos, don Saúl! ¡Felicidades! ¡Que vivan los novios! ¡Paren la música! ¡Sandrita, yo he feliz de los ojos! Así que lo siento mucho. ¡Hasta luego! ¿Qué dijo? Me ha dejado. ¡Por favor, no importa todos de la fiesta, ¡súbame a la música! ¡Súbame a la música! ¡Sí! 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 ¡Sí!